La policía desmantela un taller clandestino de reparación y modificación de armas de fuego. Ocupan cinco revólveres, tres rifles, dos escopetas y decenas de municiones. Y el director de la Policía Nacional anuncia defenderá buenas actuaciones de agentes bajo su mando, además de contratar equipos de abogados civiles. Todos los detalles a continuación. Miembros de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público desmantelaron ayer en San Cristóbal un taller clandestino de reparación y modificación de armas de fuego, donde ocuparon cinco pistolas, cinco revólveres, tres rifles, dos escopetas, 65 cápsulas y numerosas piezas para armas de fuegos. El taller operaba en el sector Los Molinas de San Cristóbal, donde fue apresado su propietario José Agustín Romero, conocido como Lindo el Armero, sometido a la justicia en el año 2012 por canjear a un atracador un revólver por una pistola. De las cinco pistolas ocupadas, una es de fogueo, dos no tenían cañón y otra no tenía cargador. Dos tenían las series ilegibles y de los tres rifles uno tenía la marca ilegible. También ocuparon dos escopetas, una de ellas con la marca borrada, 65 cápsulas para distintas armas de fuego, 50 de ellas para fusiles M16, 5 para fusiles 380, para armas 5 calibre 38. En el taller fueron hallados además una ballesta, 4 armazones para pistolas, 2 armazones para revólveres, 4 masas para revólveres, 6 correderas para pistolas, 2 cañones para rifles, 3 estuches para municiones. También fueron ocupadas una gran cantidad de piezas y partes para armas de fuego, como miras telescópicas, cañones para revólveres, cerrojos de escopetas y culatas para rifles. El detenido y las armas y piezas ocupadas fueron puestas bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que el director general de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten anunció hoy que respaldará de manera legal las actuaciones del personal bajo su mando, las cuales están apegadas a la Constitución, las normas y leyes, y de igual forma el Mayor General Alberto Ten informó que designó un equipo de abogados civiles para que en coordinación con la Dirección de Asuntos Legales de la institución, asuman la defensa de los policías que en el ejercicio de sus funciones se vean involucrados en situaciones que lleguen a los tribunales. Vamos a defender las buenas actuaciones de nuestros agentes policiales, sin importar su rango, así lo dijo el director general de la Policía. Agregó que no dejará solo a los policías que en el ejercicio de sus funciones se realicen actuaciones correctas y como resultado de estas se vean envueltos en conflictos judiciales. De igual forma, el director policial explicó que el equipo de abogados contratados asumirá a la defensa de los intereses de la institución frente a terceros, acción que también llevará de manera conjunta con la Dirección Legal. ¿Y usted qué piensa? ¿Apoya usted las acciones del nuevo director de la Policía Nacional de contratar abogados para que defiendan a los policías que se vean envueltos en acciones judiciales? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Entre los juristas contratados figuran oficiales policiales en condición de retiro y la medida fue adoptada en virtud de las atribuciones que le concede el artículo 28, numerales 4 y 5 de la ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional, el cual establece que el director general de la Policía tiene la atribución de hacer nombramientos y contrataciones de personal que entienda necesario, de igual forma, ejercer la representación judicial y extrajudicial de dicha institución. El ex-subdirector de la Policía Nacional, mayor general retirado, Alejandro Dupré Sierra, indicó que si el proceso de reforma policial no se trabaja en los indicadores que elevan la tasa de criminalidad, la misma pudiera no tener los resultados esperados. La policía, por décadas, ha estado funcionando sobre un modelo MDB, modelo de desarrollo burocrático y las reformas que se han hecho también han sido MRB, modelo de reforma burocrática. Eso no funciona, ya eso no funciona. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. ¿De lo que está pasando ahora es bueno? Así no, eso no funciona. Sobre el arresto y suspensión de 11 agentes de diferentes rangos de la Policía Nacional con el fin de ser investigados en relación al rapto del cabo Esteban Armando Félix Batista en Barahona, Dupré dijo que hay que darle una oportunidad al nuevo titular de esa institución del orden. Usted tiene algo, usted es un obrero, ha tenido que dejarlo trabajar, usted es un obrero, es decir, ha tenido que arrancar, pero usted es un obrero, pero que lo dejen trabajar, ah, señores, si lo pusieron ahí, que le den la oportunidad de que trabaje, ten un obrero, un obrero, es decir, ten el policía que se le cruce de la raya, sabe que se lo va a llevar. Ahora, el policía que en su servicio, alguien quiera, ¿eh? Pasarle por encima, saben que ten le va a sacar el pecho, ten va a sacar el pecho, eso es ten. El ex funcionario se quejó de estas recomendaciones, las externo al ex presidente de la república, Danilo Medina, pero agregó que sus sugerencias fueron ignoradas por la pasada gestión, por lo que dijo esperar que el nuevo tren gubernamental asuma posiciones más firmes. Y aquí hay doctores en ciencias ocultas, en seguridad pública y ciudadana, y ustedes lo saben, que hay gente que son doctores en ciencias ocultas, en seguridad pública y ciudadana. Entonces, miren lo que pasa, en la policía nacional hay que montar, hay que tener un agility, un agility, y trabajar eso, y montar esa institución sobre la base de una sociocracia, política, es decir, que esa institución se pueda ir autocorrigiendo, se pueda ir autoactualizando, y utilizar un framework, el framework, el framework, es lo que utilizan todas las empresas hoy en día, a nivel mundial, las empresas actualizadas, en los cambios que se están dando con el agility, ¿entiendes? Entonces, el framework es hacer los cambios estructurales, porque necesitamos cambios estructurales en la institución. Lamentó que a estas alturas la Policía Nacional no está interconectada con una plataforma tecnológica acorde a los tiempos para desarrollar un esquema que formalice los trabajos realizados en la institución del orden. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad, mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!